Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estableció el 7 de abril como el Día Mundial de la Salud. Cada año hay un tema totalmente diferente y para este 2016 se estableció que es el Día de Vence a la Diabetes. Voy a preguntarle a los oaxaqueños qué opinan si los servicios de salud en nuestro estado son buenos. En el marco del Día Mundial de la Salud, los oaxaqueños opinaron que los servicios y la atención que se ofrecen en los hospitales son de mala calidad. Declararon que cuando acuden a los hospitales no tienen abasto de medicinas y cuando asisten a urgencias los hacen esperar por horas. Está el caso del pasado 18 de febrero, donde una mujer dio a luz a las afueras del Centro de Salud de la Comunidad de San José Manialtepec en Villa de Tututepec, porque en esos momentos el centro de salud se encontraba cerrado. Es por esa razón las constantes quejas de los usuarios por los malos servicios de salud, además de agregar que los sindicatos están peleándose en estos momentos. No tienen conciencia social, digamos, hacen su trabajo nada más. Pues a veces sí, a veces no, a veces hay medicina, a veces cara, a veces no hay dinero, pues allá regresa así nada más, hay que buscar otro. Gracias. Pues siempre se tardan mucho, creo que son, en ese, en esa parte son un poco malos, pero opino que el hospital es bueno. ¿Por qué? Según lo que yo oigo en los noticieros, en la radio, pues que en muchos hospitales del estado, fuera de la ciudad, no hay servicio, no tienen medicamentos, no tienen lo indispensable. En este 2016, el Día Mundial de la Salud es dedicado a la diabetes. Con datos de RealPolitica.com, en Oaxaca, la muerte por diabetes ocupa el segundo lugar, detrás de los padecimientos del corazón. Al finalizar el 2015, se contabilizó 150 mil oaxaqueños que se encuentran en tratamiento debido a esta enfermedad. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.